Cuéntanos tu historia, cómo es esto de que te adoptan estos pastores, cómo te encuentran. Si mi mamá no me hubiese regalado, yo no estuviera aquí hoy, yo no fuera lo que Dios me ha permitido ser. Que yo estaba de meses y mi mamá me dejó en una casa, en un lugar, donde se suponía que alguien iba a encontrarme. Uno de mis hermanos, no digo fue él, o sea, el enemigo usa lo que sea. Me dijo, tú no eres hija de mi mamá, a ti te encontramos en un basudero. Y mi mamá te crió, me llevaron donde mi mamá, pero nunca volteé, siempre me abracé de la barriga de mi papá, nunca volteé a ver a mi mamá. Yo tenía temor, yo decía, no mi mami, mi mami es mi mami. Yo intenté, de hecho, yo intenté suicidarme unas cuatro veces, pero Dios me dio la oportunidad de hacerle su casa a mi mamá, como ella la asumió. De honrarla, me la gané para Cristo. De todos los hijos que ella tuvo, tú le hiciste su casa. Para la gloria de Dios. Soberano 2020-2021, te ganas la categoría como cantante cristiano. Cantante religioso contemporáneo. Tú sabes que cuando Dios tiene planes, no importa el cuadro clínico, una cosa dice el hombre, otra cosa dice Dios. Yo sí estoy feliz, contentísima. Bueno, los cristianos no podemos tener ídolos, pero, señores, estos artistas eran ídolos de multitudes para todo el mundo, más de 20 años de carrera. Y estas voces que iniciaron todo un movimiento en la música cristiana de este tiempo maravilloso, de Tercer Cielo, de Lily Goodman, de Marco Yaroide, de Redimidos, está con nosotros Isabel Valdés en la casa. Yeah, amiga Dios te lo diga mucho. Un honor para mí, de verdad, la gloria es de Dios. Estoy contenta de verte otra vez siempre bella y hermosa y joven. Gracias. Los años parece que nos pasan por encima, gloria a Dios. Esta es la ventaja de este color. Sí. Y como yo digo, la unción también. Así, la gracia. Hablemos de esos orígenes que, para la gente que no conoce tu historia, y yo más o menos sé algo, porque también hay como mucho estigma con el tema del abandono, con el tema de la adopción. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo es esto de que te adoptan estos pastores? ¿Cómo te encuentran y cómo ha sido el camino? Bueno, esto sí que ha sido difícil, pero ha sido una bendición porque cada vez que cuento mi testimonio y cada vez que puedo, tengo la bendición de hablarlo y de encontrarme con personas que vivieron lo mismo que yo, pero hasta cierto punto no han recibido la bendición de haber perdonado, de haber crecido, de ir más allá de momentos agrios y amargos porque fueron momentos difíciles para mí. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuántos años tenías? Sí. Cuando yo supe que era adoptada, que no era hija legítima, yo tenía unos 11 años para 12 años. Fue una edad muy difícil. Tú sabes que el enemigo busca la manera de marcarte en contra de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que nosotros miremos todo lo que hemos pasado como una antesala de muchas bendiciones y victorias ganadas. Porque, por ejemplo, si mi mamá no me hubiese regalado, yo no estuviera aquí hoy, yo no fuera lo que Dios me ha permitido ser, de tener familia. Yo vengo de una familia muy pobre. Económicamente hablando, mi familia era, o sea, una miseria. Mi familia estaba en una miseria. ¿De dónde? Muy difícil. Yo vengo de Sabana Grande, de Pimentel, de San Francisco, de Macorís. Estamos a ley de dos horas más o menos, dos horas ya. ¿Cuántos años tenías cuando tu mamá que te parió te entregó? Sí, mi mamá como tuvo muchos hijos, una mujer de campo, una mujer con una condición paupérrima, una condición económica muy, muy baja, muy deprimente, para así decirlo a lo claro. Mi mamá se ve una mujer, pues, sola, viuda, con otros hijos pequeños, en una condición mal. Yo nací con mil problemas porque nací de seis meses, seis mesinas. Es una condición crítica. A mi mamá le dijeron, o sea, usted tiene otros hijos, resígnese, que esa niña no dura dos días. Tú sabes que cuando Dios tiene planes, no importa el cuadro clínico, una cosa dice el hombre, otra cosa dice Dios. Y mi mamá se vio muy desesperada y se vio la situación de tener que buscar a quién regalarme, como le pasó con algunos otros hijos. Pero muy aparte de su condición, muy aparte de la situación en la que ella se vio, era el propósito de Dios de que Isabel cayera en una familia de pastores para que se diera el plan de Dios en mi vida. Porque si no hubiese pasado así, yo no estuviera donde estoy por la misericordia de Dios. Yo no hubiese, quizás no hubiese conocido a Dios, quizás hubiese crecido con rechazo. Porque cuando hay una madre soltera, viviendo tantas necesidades, o sola, una madre sola, criando tantos hijos, en una condición horrible, en una condición, como ya acabo de decir. ¿Cuántos años tenías cuando ella te cedió? A mi entender, estaba bien pequeñita, de meses. Entonces, digo a mi entender, porque es que tengo varias versiones. Pero me cuenta mi mamá que me crió, que yo estaba de meses y mi mamá me dejó en una casa, en un lugar, donde se suponía que alguien iba a encontrarme, después de haber tocado cinco hogares. Nadie quería tenerme, porque un muchacho moribundo, quien lo quiere tener, es como, suena fuerte, pero en la realidad es como tener un problema en tu casa. Un niño donde te dice, o sea, el médico te dice, se va a morir, no hay forma. Y, pues, en la condición que estaba mi mamá, se vio desesperada, y no hubo otra opción que intentar regalarme, o que alguien pudiera ayudarte. Hacerse el cargo. Dios me dio la bendición de que en esas fechas, en ese momento, estaba la hija de los pastores, que estaba descarriada en ese tiempo, estaba visitando a su familia, a la familia de él, quien es su esposo hoy. Y allí se topa con la historia, o la novela, de que hay una niña ahí, que la dejaron ahí, y están regalándola, que están buscando de familia. Esa niña era yo, sí, literalmente de novela. Pues, yo llegué a las manos de ella, ella decide traerme a Santo Domingo, a la casa de sus papás, ella no era casada, y de allí nace la historia de Isabel. O sea, que ella es la que te rescata, una jovencita. Jovencita, no casada, con mil sueños, pero quizás nunca se imaginó que iba a toparse con un propósito de Dios, porque soy un propósito de Dios. Entonces, ¿ella es tu hermana mayor o fue tu mamá de octiva? Ella es mi mamá. O sea, supuestamente ella es mi hermana mayor, pero ella no es mi hermana, ella es mi mamá, ella es mi ángel, ella es mi libertadora después de Dios, es lo terrenal, porque para que no se equivoque nadie, la gloria es de Dios, pero Dios la usó a ella como mi bendición, como mi regalo. By the way, hablando de ella, hace cuatro días estuvo de cumpleaños, y me gocé cuando la vi en un video que la pude sorprender, ella vive en Boston, en Lawrence, Massachusetts. Y ella me dice, yo fui mami por primera vez contigo, ella tiene una sola hija, sabes, natural, que ella la dio a luz. Yo soy su primera hija, exacto, exacto. Yo le digo a mi hermana, no te pongas celosa, yo soy la primera. Pero es una bendición para mí, de verdad, hablar de esto, porque cuando puedo hablar del testimonio mío, hay mucha gente que dice, ¿qué le recomiendas a algún padre que quiera adoptar? Yo misma, mi sueño, y lo voy a hacer realidad en el nombre de Jesús, yo voy a adoptar a un hijo, una niña, un niño, para yo devolver la bendición que a mí me dieron, con amor y con mucha responsabilidad, porque yo todavía no tengo hijos, pero Dios me los ha prometido, yo los voy a vivir. Pero en verdad, es un reto, porque cuando yo supe que era adoptada, fue difícil para mí. ¿Cómo lo supiste? Y es una edad muy delicada. Exacto. 11, 12 años, dicen lo que saben de eso, de, no sé, si psicología o como se llame, que hay etapas puntuales, ¿verdad? Y esa es una. Aquello fue muy puntual, porque yo estaba experimentando un proceso de depresión. Era, de repente era una niña muy activa, muy risueña, y de repente pasó a ser una, a ser una niña callada, muy llorona, lloraba mucho, me escondía mucho debajo de mi cama, y lloraba, me ponía mucho triste. Yo no entendía el porqué. Yo sentía que había diferencia, yo me sentía, tú sabes que el enemigo viene, cuando hay rechazo, cuando hay una separación entre madre e hijo, yo digo que eso es tan espiritual, que el hijo, el niño lo recibe. Yo digo, lo digo por mi vivencia. Yo sentía hasta cierto punto que nadie me quería. Yo estaba viviendo una etapa de depresión, y entonces, ¿en qué momento llego a saber que yo no era hija legítima? El enemigo va a usar lo que él puede ver, o a lo que uno le abrió puertas, para destruirte. La Biblia dice que él vino para matar, robar y destruir, y en ese momento yo estaba vulnerable, y estaba, o sea, lo mostraba, porque lloraba mucho, y obviamente el enemigo te ve. Y en ese momento, justo en ese momento, yo supe que yo no era adoptada, y de la forma en que lo supe, uno de mis hermanos, no digo fue él, o sea, el enemigo usa lo que sea, me dijo, tú no eres hija de mi mamá, a ti te encontramos en un basudero, y mi mamá te crió. Cosas de muchachos, pero ¿en qué momento llego? Pero fue un tiempo, fue un tiempo bien doloroso, pero Dios nunca me soltó, fue un momento difícil, tuve que vivir mi proceso, pero doy gracias al Señor. ¿Y ahí te dijeron la verdad los adultos entonces? Pasó un tiempo, donde entonces ahí yo sentía todo yo en mi cabeza, Armando rompecabezas y decía, ah, por eso me tratan así, ah, por eso esto, ah, por eso lo otro, pero hay que tener mucha cuenta. A veces, los padres a veces son un poco bruscos, y el enemigo utiliza ese momento, o esa etapa, o esa temporada, o ese pero para dañar, para destruir. Estamos viviendo un tiempo, donde la juventud de hoy en día, está muy sensible a palabras, aparte de que estamos viviendo una generación muy depresiva, muy dañada. Yo no sé si te, yo sé que te das cuenta, hay una generación muy, muy agresiva, muy, muy, no me digas nada, no es lo mismo corregir a un hijo hoy, exacto, no es lo mismo corregir a un hijo hoy, que corregirlo en tiempo atrás. Por ejemplo, a mí fue la pura pela, que a mí me formaron. Yo creo en la pela, lo he dicho. yo creo en la pela, de verdad, si a mí no me hubiesen, me perdonen los psicólogos. No, si a mí no me hubiesen dado mi canción de pela, yo no iba a ser una persona con principios, o quizás, quizás era un poco brusca la manera de corregir en el tiempo, en el tiempo mío, voy a decir, pero me funcionó. Una pelita con cariño ahora, Isabel. Una pelita con cariño. Con cariño, sí. De vez en cuando no. Tú decías, yo sentía que, bueno, algo era diferente, que si el rechazo es espiritual, pero tú reconoces que hubo diferencias realmente, o eso te lo ministraba el enemigo, tú propiamente, tú no te pareces a tus hermanos, ¿cómo era que una niña de 11 años sentía esto? Yo empecé a ver, me gustó que me recordaste, yo empecé a ver como que había cierta diferencia en parecidos. Yo decía, pero yo soy así, esto es así, ok, perfecto, yo no me parezco, como tenía, estaba luchando con ese espíritu de rechazo, estaba luchando con esa falta de identidad, aparte de eso, el enemigo estaba metiendo cosas en mi cabeza, porque agradecida yo, hoy que entro en razón, ya cuando maduras, que creces, que ves, tú dices, wow, pero gente que no era nada tuyo, te daban lo mejor, era un trato igual, y quizás hasta más, porque yo tenía, mi papá, mi papá era loco conmigo, mi papá, yo era la, como decimos nosotros, la pulguita de mi papá, y mi papá no era mi papá, o sea, y el ver ese cariño, ese trato, esa, esa acogida, pero en momentos así, el enemigo no te permite ver, muchas veces Dios, se pasa de bueno, muchas veces, no siempre Dios se ha pasado de bueno con nosotros, y a veces un proceso pequeño, nos hace olvidar, todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, como por ejemplo, el salmista David, dice en el salmo 103, bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser, tu santo nombre, y no olvides, los favores y las misericordias, o sea, por lo que yo esté viviendo ahora, que no se me olvide, lo bueno que Dios ha sido, porque a veces, ah, fulano, bien muy buena Colombia conmigo, Colombia me presta su cartera, por ejemplo, Colombia siempre me da de lo suyo, no, está bien, está bien, Colombia es chévere conmigo, me presta su reloj, tampoco, ni uso reloj, pero algo te presta, algo me presta, es lapicero, toma, pero bueno manita, pero si un día, un día me lo niegas, no, no quiero saber de Colombia, Colombia, no te apures, la voy a agarrar en la bajadita, se me olvidó a mí, que Colombia siempre ha estado ahí, aunque me dijiste en televisión que no, pero, no, mentira, entonces, como Dios nos llama, nosotros a recordar, a ser agradecidos, y, en el momento del proceso, muchas veces somos malagradecidos, yo fui malagradecida, pero, eras una niña, cuando te lo dicen oficialmente, y cuando tú dices, bueno, no, es que mi hermano me hizo un bullying, es que realmente pasó, ¿cómo será esto? ¿conociste después a tus padres biológicos? Así pasó, una tarde, cuando estábamos jugando, como te dije, mi hermano me dice, no, que tú, esto lo que yo conté ya hace unos minutitos, recogida, tú no eres hija, tú no eres hija, te encontramos uno a suero, tú no ves que tú no te pareces, no sé cuánto, yo rápido, yo comencé a cambiar, hasta que yo le pregunté, a mi mamá, que viene siendo mi hermana, pero es mi mamá, y le dije, yo no soy, yo no sé quién yo soy, a mí nadie me quiere, ¿quién es mi mamá? llévame para donde mi mamá, entonces es una situación, donde el mismo papá va a decir, malagradecida, que te lleve donde tu mamá, donde yo te he limpiado, yo te he hecho grande, tú tienes estudios, tienes cualquiera se incomoda, y cualquiera saca su naturaleza de, óyeme, pero gracias al Señor puedo decir que, mi mamá, mi hermana mayor, era como, yo creo que ella era como psicóloga, porque ella supo manejarlo, manejar la situación, y hasta que un día, mi papá toma la iniciativa, el pastor, y decirme, vamos a ir a conocer a tu mamá, tu mamá no te regaló, porque no te quería, tu mamá tiene muchos hijos, no podía tenerte, y nosotros te tuvimos, de una forma sabia, aunque por más sabio que quieras ser, a un niño, en un momento donde se siente rechazado, ya lo que le trabajó fue el bullying, ya lo que le trabajó fue el dolor, del rechazo del momento, hay un trabajo que hacer, yo digo que, primero que todo, divino, y luego personas que sepan, trabajar el caso, mi mamá comenzó a llevarme a psicólogos, porque yo cambié literalmente completo, ya no era la niña risueña, ya no era la niña que jugaba, la niña normal, que era bien divertida, que me, que me, yo hacía un mundo, ¿tú cantabas ya desde ahí? nunca volteé a ver a mi mamá, yo tenía temor, yo decía, no mi mami, mi mami es mi mami, y yo no tengo otra mami, volvimos, yo volví donde mi mamá, ¿cuántos años tú tenías? Yo tenía alrededor de 14 años, ¿y te llevaron allá a San Francisco? Me llevaron a San Francisco, a San Maragrande, Pimentel, pero yo no quise mirar a mi mamá, ¿no la miraste? No quise mirarla, no por odio, ni nada por el estilo, acuérdate que, yo tenía un sinnúmero de emociones, dentro de mí, de repente, yo tenía que asumir, el que, ya yo, no estaba, tratando de digerir, que hay una madre diferente, a la que yo veía, que hay una familia diferente, a lo que yo veía, y, tengo que entender, que ella es mi mamá, pero yo no lo quería comprender. ¿Y literalmente no la miraste? ¿No la conociste? Literalmente no la miré, yo me abracé de mi papá, no era nada, como te digo, era temor, temor, quizás a ser rechazado, y dices, tú no eres mi mamá, yo tengo otra mamá, y cómo es este asunto. ¿Y cómo lo tomó ella, tu mamá biológica? Yo digo, mira, mi mamá tuvo un proceso, mi mamá, al tener muchos partos, mi mamá tuvo, como decimos nosotros, un parto a mi mamá, se le fue a la cabeza, no es que perdió su memoria, como tal, pero mi mamá, es como una niña, este, este tema, yo no lo, no lo, no lo hablo mucho, para no decir, que no lo he hablado, pero es, es penoso, la situación, de muchas madres, que, viven situaciones, es paupérrima, y tienen la, la bendición, de parir muchos hijos, de vivir en tanta precariedad, que llegan a ese extremo, no sé si has conocido, yo sé, el caso de cuando una madre, se le va como dicen, se le fue el parto a la cabeza, frenesí, le dicen, exacto, cuántos partos tuvo, tu madre, mi mamá tuvo, 16 partos, Dios, y tu, y era la número, entre esos partos, mi mamá tuvo hijos, como tal, 11 hijos, 11 hijos, no, 12 hijos, y tu, y tu era la más, la del medio, yo soy la más pequeña, de padre y madre, del primer matrimonio de mi mamá, mi papá murió, cuando yo tenía dos años de edad, yo no, yo no estaba ya con mi mamá, entonces, mi mamá tuvo otros hijos, y, pues, ahí hay otros hijos, yo de ahí, de esos cuatro, de padre y madre, yo soy la única hembra, y la más pequeña, exacto, tengo entre esos tres hermanos más, que está José Alberto, Heriberto, y está Francisco, yo soy la más pequeña, que es Isabel, bueno, tú andas aquí con un hermano tuyo, que es mellizo contigo, yo digo que es mi gemelo, y que mi mamá, no se acuerda, porque mi hermano y yo, literalmente somos dos gotas de agua, solo que ponerle peluca, y mi hermano es el amor de mi vida, yo lo conocí hace 20 años, cuando conocí a mi mamá, entonces, ese se quedó con tu mamá, él estaba cerca de mi mamá, mi mamá tenía otros hijos ahí, como él estaba, con una tía de nosotros, o una tía del de parte de, el esposo de mi mamá, que vendría siendo mi padrastro, o sea, él no es hijo de tu papá, él es hijo de mi papá, él es mi hermano, pero no sabemos si nacieron en Benjizo, es un chiste tuyo, es un chiste mío, pero realmente, mi mamá no sabe, es como te digo, al mi mamá llegar a la condición, que llegó, con tantos partos, ¿está viva todavía? sí, mi mamá está viva, yo la conocí, como te dije, hace 20 años, ¿volviste después de los 14 años? sí, yo volví a conocer a mi mamá, ese segundo encuentro, fue histórico, yo recuerdo, que yo estaba en la casa, de Marco Charoide, porque él y yo, somos como un mugre, somos bien amigos, es mi hermano, Marco lo amo mucho, porque Marco ha estado conmigo, en todo momento, y yo estaba dándole el pésame a Marco, que acababa de morir, una hermana de él, cuando mi mamá, que me crió, es decir, mi hermana mayor, que es mi mamá, me llama de Massachusetts, y me dice, mira yo, te llamo, porque realmente, tú tienes que salir a buscar a tu mamá, y bendecirla, tu mamá no te dio, porque no te quería, tu mamá te dio, porque no tenía la condición, ¿por qué ella te llama, nueva vez, que manifestabas tú, aunque te creaste en un hogar cristiano, que ella entendía, que tú tenías que hacer, esa reconciliación, yo no había buscado a mi mamá, yo no la conocía, y yo tenía que encontrarla, ella entendía, como madre que se hizo soltera, que tenía que haber un rompimiento, tenía que haber una cercanía de mí, hacia mi mamá, digo yo que ella, porque ella sí tenía contacto con ella, pero ella estaba como manejando, estaba como manejando la situación, de manera a que ella entendiera, que yo ya estaba sana emocionalmente, para yo vivir ese proceso, o sea tu mamá, adoptiva siempre, estuvo en contacto con la señora, que te dio amor, sí, ella sí, entonces era una, ella tenía que esperar, acuérdate que yo estaba, visitando psicólogos, porque, ya yo dejo de ser una niña normal, a ser una niña depresiva, entonces yo quiero que hagamos un paréntesis, sobre todo, para las personas que entienden, que los evangélicos, los cristianos, que están en una vida espiritual, no se pueden deprimir, como en tu casa, una casa pastoral, asumen que tienen una niña depresiva, y la ponen en tratamiento psicológico, y como es ese camino, para muchos padres también, que así no sea por adopción, están pasando, un desafío, y más en este momento, de muchos temas de salud mental, que hay en el mundo, que no importa que haya una fe, que sí, puede haber una situación de salud mental, claro que sí, y además de con un cuadro como este, estamos hablando de un niño de rechazo, o sea, un hijo en rechazo, eso es un caso espiritual, aunque es también físico, pero es algo espiritual, no es fácil, porque por más amor que le das a un niño, que tiene rechazo, tiene que Dios venir, y sanar, un corazón herido, un corazón, una persona con mucho trauma, con pensamientos, con cosas que se crean en su mente, con situaciones que viven, porque yo no puedo ver tu corazón, pero Dios si lo es, y tú llegaste a ser tentada, con quitarte la vida, pero que sí, yo intenté, de hecho, yo intenté suicidarme unas cuatro veces, sí, en tu casa evangélica, sí, es que yo voy a decirle algo a la gente, el que tú seas cristiano, no te exime de no ser normal, de no vivir situaciones, de hecho, la Biblia dice, que Jesús en una ocasión, a sus discípulos le dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo, o sea, las situaciones, Colombia, no van a dejar de venir, porque tú seas cristiano, pastor, profeta, adorador, lo que tú quieras ser, las situaciones no van a dejar de venir, van a venir situaciones, que te van a doler, pero, nosotros tenemos la certeza, como cristianos, a que Dios te va a aligerar, esa carga, a que nosotros tenemos, una dependencia, en un Dios que sana, que restaura, que perdona, que cambia, que transforma, pero eso tiene que salirte a ti, el que Dios tenga, la legalidad y el permiso, para que todo eso, ya no esté en ti, que tú seas cambiado, transformado, perdonado, que fue lo que me pasó a mí, cuando yo tuve un encuentro, con mi mamá, entonces, te llama tu mamá de Boston, exacto, y que pasa, yo le dije, Marcos, yo le dije, yo como voy a saber, donde vive mi mamá, porque yo no sé, ella me dijo, mira en tu cédula, está todo normal, donde naciste, allí tiene que haber alguien, familia tuya, sal, y encuentra un familiar, y ese familiar, te va a decir, donde está tu mamá, si está viva, o que ha pasado con ella, porque ya no tuvo más contacto con ella, ya no se sabía nada más, yo le dije a Marcos, Marcos me dijo, mira, pues vamos para allá, vamos a buscar a tu mamá, yo dije, yo tengo mucho miedo, porque yo siento, que yo ya sané ese dolor, no había un día de las madres, que yo no me frustrara, yo decía, quien será mi mamá, donde vivirá, ella quien será, y porque me regaló, yo tenía todo eso dentro de mi corazón, Dios tenía que sanar a Isabel, y yo andaba por ahí, ministrando y cantando, en medio del dolor, Dios está ahí cuando alguien te falla, con cuantas canciones que pudieran, tú sabes, yo decía, wow, y en ese momento, yo cantando todo, yo llegaba a mi casa, yo me sentía la persona más miserable, porque yo decía, quien soy yo, cual es mi identidad, yo no había encontrado, mi identidad como tal, y era un caso difícil, para mí emocionalmente hablando, y espiritualmente hablando, yo decía, yo necesito una sanidad, porque yo necesito vivir esto que yo canto, y fue un tiempo difícil, quien escribe esas canciones, Juan Carlos, Juan Carlos Rodríguez de Tercer Cielo, Juan Carlos duró, bueno nosotros duramos trabajando juntos 20 años, Juan Carlos escribió desde Algodón, hasta Apóyate Mí, La Forma de Mi Corazón, Lenguajes de Fe, por ti peleo yo, lo hizo Juan Carlos, y cuantas canciones que han bendecido tu alma, y las mías, Dios mío, que pluma tiene ese muchacho, demasiado, Juan Carlos, yo digo que él es un fenómeno extraño, de esos que nacen cada siglo, ¿ves a tu mamá, cómo la encuentra, Marcos Yarone, te acompaña? Arrancamos, Marcos me dijo, mira, me dieron un carro, tengo un carro, tengo un carro, lo acabo de tener tan nuevo, y ahí nos vamos, yo le decía, ¿seguro? me dice, sí, nos vamos para allá, armamos la partida para allá, yo iba con mil, mil emociones en mi corazón, yo decía, Señor, si esto no me va a bendecir, si esto me va a hacer retroceder, lo que ya yo sané, evita todo esto, evítamelo, y ayúdame, porque yo necesito estar tranquila, yo necesito ya, seguir en esta, decía yo, pero lo que me daba la tranquilidad realmente, era vivir ese momento, de abrazar a mi mamá, de conocerla, de decirle, yo te amo, yo no te acuso, yo no te odio, yo no guardo nada en contra tuya, tú fuiste el regalo que Dios me dio a mí, por ti, yo estoy bendecida, por ti, mira como Dios me ha llevado, porque si hubiese sido otra mujer, me aborta, ella no tenía la obligación de parirme, digamos así, y en vez de abortarme, lo que hizo fue, pues, darme a otras manos, pero era porque ella no podía, porque es una madre excepcional, ¿qué pasó cuando la viste? Ahí sí la miraste. Sí, ese día nosotros arrancamos por el lugar donde yo nací, cuando no encontramos a nadie, no encontramos a ningún familiar, preguntamos a alguien que tenía como el patronato, el patronato, qué sé yo, como cuando, tiene todo lo, la gente, de eso es el padrón, ya nos íbamos porque no encontramos, yo dije, bueno Dios me está librando aquí, de que yo retroceda mi dolor, qué bueno es buscar la salida, sí, toda una cobarde, yo, yo simple y llanamente no quería volver de donde Dios me había sanado, salir de la depresión no es fácil, no es una tarea fácil, tienes que darle el permiso y la legalidad a Dios para que lo haga, y tú renunciar a eso de ti, y decir, no, yo rompo con esto, y yo en el nombre de Jesús, yo soy nueva criatura, y yo entiendo y reconozco que todo pasa por un plan perfecto de Dios, y yo soy una nueva persona, y yo no recibo la depresión en mí, eso tiene que nacerte a ti, eso tiene que salirte a ti, pasó y entonces cuando llegamos y que ya nos vamos, salió una señora de un callejón, era la hermana de mi mamá, cuando llegó esta señora que me mira, cruza la mirada conmigo, y me llama por mi nombre, como me decía mi mamá, Isabelita, yo, ¿cómo que Isabelita? Nosotros preguntando ya, se armó la, la preguntadera, tú sabes que, causa curiosidad, ¿cómo que una hija está buscando a su mamá que no la conoce? ¿Cómo así? Ahí doy con ella, ya es mi tía, porque Isabel ya lo tenías antes de que te adoptaran, mi mamá me puso Isabelita, mira cómo hace el enemigo, el enemigo quiere meterte en la cabeza, cosas que no son a tal magnitud, yo me sentía tan rechazada, que mi mamá no me quería, que mi mamá no, y mi mamá fue que me puso este nombre, Isabel, lo único que ella me decía Isabelita, y Isabel, mi nombre significa apartada para Dios, la que ama a Dios, para que tú veas hasta dónde llega el propósito de Dios, yo no era coincidencia de la vida, como yo pensaba, que yo era un error de la vida, porque hasta el nombre yo tenía, pero el enemigo no quiere que tú veas eso, pasó eso y cuando le preguntamos, Marcos le pregunta, ¿usted es su mamá? Yo sabía que ella no era mi mamá, porque mi mamá y yo somos idénticas, de la tía a la que te estoy hablando, es un tanto más clarita que tú, y yo decía que mi mamá y yo teníamos que hacer, dos gotas de chocolate, porque obviamente, y Dios, sí, porque tú tienes que ir a... Chocolate de agua. Chocolate de agua. Dios es tan bueno, aprendí de verdad que tenemos que aprender a ver la adversidad, como un escalón o un pero de Dios, para bendecirnos y llevarnos a lo que Él quiere para nosotros. Cuando ya nos íbamos, ella me dijo, no, tu mamá no vive aquí, ahora hay que llamar para avisar a tu mamá que tú estás viva, porque todo el mundo pensaba que Isabelita ya no existía, porque, te cuenta que a mí me soltaron cuando yo estaba moribunda para mi mamá, para mi familia, yo no existía ya. hasta del tiempo que mi mamá, que me crió, dejó de tener contacto con mi mamá biológica. Era como una forma como de mantener un contacto, para ella lograr tener los papeles míos, para poder adoptarme, o la legalidad de ella. Tú sabes que... Porque te adoptó formalmente ella. Sí, ella me adoptó formalmente, o sea, no ella, sus papás, porque como ella no era casada, me pusieron el apellido, el Valdés Santana Mío, es de parte de los pastores, porque mi hermana, que es mi mamá, no era casada todavía, y tú no podías antes adoptar. Yo no sé si todavía se hace, si no eres casado, mucho menos si no hay una pareja como tal. Debería poderse, porque la que nos ha tocado tener hijos solteros, lo tenemos. Y ya, debería poder adoptarse. De verdad. Que los hombres se quieren mandar siempre, ¿qué vamos a hacer? Pues sí, seguimos ahí. Entonces, como te iba diciendo, pero Dios es tan bueno, que la mujer es extraordinaria, gloria a Dios por la mujer. Dios me dio la bendición de poder llegar media hora más adelante de donde estaba, que es Paranagua, mi mamá se mudó a Paranagua, porque se casó de nuevo, tuvo otros hijos, y allí encontré yo a mi mamá. Ya aquí era una novela totalmente, eso estaba así de gente. Porque le avisaron que tú no iba. Porque se avisó de que la hija de, no, no, mi mamá se llama Hilda, mira qué tan bueno es Dios. Mi mamá se llama Hilda, y a mí me puso Isabel, lo tan especial que yo era para mi mamá, que el enemigo no quería que yo lo entendiera. A veces el enemigo va a buscar mil maneras, mil formas, para que a ti no se te olvide el más mínimo detalle, que dé, la, la, que te haga entender que no eres una casualidad de la vida, que eres un propósito de Dios, pero que las condiciones no se reunían, para que tú estuvieras en ese hogar. Y Dios quería dar mejor o más de lo que tú pudieras tener en ese hogar. Y te lo dio. Y te lo dio. Dios me dio hogar, familia, estudios, casa, gente que me amó sin ser nada mío, sin tener mi sangre. Eso es un regalazo de Dios. Cuando tú la ves ahora, ya adulta, andas con Marcos Yaroide, las brasas, te, exacto, llego allí. Y ella entendió, o sea, ella, ella pudo digerir el momento. Mira, fue como una novela literalmente, porque para mi mamá, yo iba a tener odio hacia ella. Porque no es que mi mamá no está en sus cabales. No es, ¿cómo te digo? Una mujer que puede llevar un conteo de cuántos años tiene sus hijos. No tuvo estudios, porque la condición en la que estaba era muy, pero muy de miseria. Pero Dios me dio la oportunidad de hacerle su casa a mi mamá, como ella la soñó. Wow. De honrarla, me la gané para Cristo. De todos los hijos que ella tuvo, tú le hiciste su casa. Para la gloria de Dios. De ganarme a mi mamá para Cristo. De ver a mi mamá hoy, siendo copastora de una iglesia. De ganarme a mis hermanos para Cristo, de mi familia, gozar del respeto de mi familia, de honrar a mi familia, de ayudar en lo que yo pueda a mi familia. A esa familia de sangre. A mi familia de sangre. Entonces, ¿cómo es la dinámica, por ejemplo, del mello que anda aquí? Los hermanos que te criaste y los que tú conociste después, ¿entonces tú tienes como 20 hermanos ahora? Sí. Sacate la cuenta. ¿Cómo es eso? Realmente sí. Mira, me siento tan dichosa. Sí, de verdad, me siento tan dichosa porque cuando el enemigo me hacía creer que yo no tenía a nadie, que yo no valoraba, que yo no era importante para nadie, miro en mi entorno, en todo mi entorno, gozo de familias, familias por allá, familias por allá, gente que me ama, gente que me ama. ¿Qué cosa? No sabes, porque mira, la gloria es de Dios, eso, mira que eso, ¿cómo te digo? Dios se pasa de bueno porque gozar del amor del mundo, cuando digo del mundo, no es que estoy diciendo que todo el mundo, Isabel, es que gozar de la familia, de la familia biológica, la familia de adopción, la familia de la fe, la familia de la fama, ¿cómo conoces tu esposo? Conocí a mi esposo en un evento donde coincidíamos porque Ben Gurberroa es su hermano, es cantante también. ¿Y ya tú estabas sana ahí? Sí, sí, ya había superado todo y gracias al Señor, ya tenía una relación con mi familia, con mis hermanos, mi mamá, todo el mundo, de hecho, esporádicamente me tiro allá al campo, comparto, ellos vienen aquí a Santo Domingo, a mi casita, siempre estamos compartiendo, mi mamá esporádicamente viene a Santo Domingo, o yo voy allá, la sorprendo, me le tiro de sorpresa, que siempre estamos celebrando algo, es una bendición, de verdad. ¿Cocina tu mamá? Sí. ¿Qué te gusta que te cocine? Mira, no es por nada, pero yo salí a mi mamá con buen sazón, todo lo que mi mamá cocina sabe rico, si baña al fin, ¿verdad? Colombia, ¿dónde tú eres? De San Juan, también cocina muy buena. mira, no, mira, Tú sabes, tren agua de San Juan, esa habichuela, Ana, esa habichuela, yo de verdad, esa habichuela sanguanera, con ese saborcito, ajicito gustoso, mira, de verdad, lo reconozco aquí en televisión, me encanta la comida de San Juan. Y te menciono lo de la cocina, porque, esa es una de las cosas que marcan a uno, de las madres, las que cocinan, como de poder hacer esa conexión con la infancia. Mi mamá cocina riquísimo, todo lo que mi mamá hace, lo hace riquísimo, pero yo recuerdo, ella es sopera, pero mi mamá hace hígado, sacocho, todo lo que haga, en estos días, bueno, en estos días no, semana santa, hizo unas habichuelas, y me dijo, mija, ven, antes de que tú te vayas a tu evento, pasa por aquí, para que te coma un chín de habichuelas con dulce, mira, amada, me di una altura de habichuelas con dulce, que yo digo, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Isabel, tú has podido, y se nota, ¿verdad? has podido superar un, debería escribir un libro. Eso está ahí, ya está en edición. Óyeme. Vea, tú eres profeta. Amén. Porque, óyeme, poder superar esto, que nos has contado en detalle, porque ahora estamos en la generación de que de todos se deprimen estos muchachos, hizo una frustración. Exactamente. Me miraron mal, me dijo, me dijo, me habló mal, exacto, me miró raro. Ay, no hay gente que se deprime de que, por ejemplo, vamos a poner que aquí en televisión, yo diga, haga un bache, y se haga viral un meme, por ejemplo, ya de eso anda la gente deprimida, de una cosa que debería darte risa, porque, ¿quién nos mete una pata? O como diríamos nosotros musicalmente hablando, ¿quién nos pone un huevo? Pero tú te fajaste, no solamente en lo espiritual, pasó tiempo, el tiempo de la terapia psicológica, hacer la tarea, porque pudiste haberte negado, a ir a ver a tu mamá, o sea, que yo creo que tú podrías hacernos un manual, y, ¿verdad? Cada quien tiene su propio cuadro, para poder salir de un cuadro de depresión, de rechazo, y poder decir, mira, lo superé, y me sane. ¿Sabes lo que dice la Biblia en cuanto a eso, manita? La Biblia dice que el que confiesa su pecado, y se aparta de él, alcanza misericordia. ¿A dónde yo lo baso? Tú sabes que necesitas ayuda, algo te está matando. El reconocer, ir a Dios primero, y ir donde alguien profesional, que quizás te haga entender, oye, tú estás ahogándote en un vaso de agua, cuando lo que tienes que hacer es ir a tu mamá, pedir perdón, perdónala, olvida eso, renuncia a eso, renuncia a esa historia, y comienza una nueva historia. Detalles simples. No, yo me siento herido, porque mi mamá, siempre era con Malgarita, y conmigo no, siempre a lo mejor esa pata, cuando viene a ver era un disparate, que cuando viene a ver mamá no se daba cuenta, no se enteraba que estaba, quizás siendo un poco más detallista con Miguelina, que contigo, y esas tonterías crean lagunas, y cuando tú vienes a ver, ay no, yo me deprimía, porque mi mamá no me amaba, mi mamá amaba a Malgarita, y a mí no me amaba. Y seguimos en la vida de adulto con ese trauma, que quizás no es un abandono, pero es un trauma. Exacto, y estamos entrando, entramos en el ambiente de la autoconmiseración, hay hombre, yo no soy amada, y de repente, súmale a eso, a que venga una relación fallida, de repente, súmale a eso, a que vengan situaciones, y lagunas tras lagunas, ya tenemos ahí una persona amargada, con una vida amargada, con simplezas, cosas simples, que cuando tú vienes a ver, y a entrar al asunto, al trasfondo, y decir, no, pero no tiene caso, no tengo por qué estar guardando cosas. Entonces, yo hice también un ejercicio, de ver, de verle lo positivo a las cosas, porque yo te voy a decir una cosa, si yo hubiese decidido ser depresiva de por vida, yo tenía, ¿por qué? A eso te iba a preguntar, te ha visitado de nuevo la depresión, pasó tiempo, no es una cosa inmediata, hay una tendencia, la gente que hemos pasado por procesos depresivos, podemos tener en algún momento, una recaída por un evento puntual, tú aconsejas estar como alerta, ante indicadores particulares, ¿cómo es esto? De no, ya soy libre de la depresión, y nunca más me he vuelto a deprimir. Yo todo lo baso conforme a la Biblia, porque no hay un libro más seguro, completo, al día también, y confortador más que la Biblia. La Biblia dice que, o sea, en el mundo tendremos aflicciones, van a venir aflicciones, no es que ya salí de un proceso, y va a venir, ahora, la depresión como tal, el que tú te hundas, el que tú te, wow, qué golpe de la vida me ha tocado, el doctor me dijo esto, tuve una mala noticia, tuve una relación fallida, estoy pasando, hay procesos que van a venir, y te van a doler, y te van a hacer llorar, pero ya está, el proceso llegó, supéralo, señor, toma el control, yo no me concentro en esto, yo salgo de esto, yo me desligo de lo que pueda traer a mi vida depresión, o que eso traiga una depresión repetitiva a mí, o sea, yo digo que es diferente, porque las situaciones van a venir, y quien no le ha dicho a usted, que yo no he llorado, yo he tenido un momento, donde me ha tocado llorar, y muchas veces me ha tocado llorar, situaciones que vienen, hemos visto artistas importantísimos, del momento, como J Balvin, que lanzó una aplicación, para el tema de salud mental, wow, cuantas cosas estamos viendo ahora, que antes la gente no decía, no confesaba, tú como cantante, que has pasado por ese proceso, el tema de las redes sociales, la comparación de las publicaciones, que tú nos aconsejas, para, como decía, como indicador, de poder ver cuando se avecina, una hecatombe así emocional, siempre voy a recomendar a Dios, eso es no negociable, acérquese a Dios, y busque la manera de correr, a lo que usted sabe, que te hace caer, tocar fondo, y gente profesional, gente buena, que tú sabes, que suma a tu vida, la Biblia dice, escudriñarlo todo, y retener lo bueno, si tú entiendes, que aparte de ir a Dios, y descansar en el Señor, ir a alguna, digo yo, lo voy a recomendar, obviamente, alguna plataforma, que te suma, que te bendice, que no distorsiona lo real, y lo, y lo, y lo, lo, lo que es, la verdad, lo real, como digo, o sea, no está de más, ir a personas, si yo sé que tú me bendices, que tú me sumas, que tú me das buen consejo, y tú me ayudas a, a, a no perderme, en lo, en lo oscuro, yo voy a ir a ti, yo te voy a llamar, un buen consejo, Colombia, y si tiene que ir a un profesional, también, que vaya, no está mal, como te tocó, vaya, claro que sí, yo lo recomiendo, lo recomiendo, lo recomiendo mil por mil, esa persona, Dios la va a usar, claro está, si esa persona, siempre ir a, a personas que obviamente, te hablen por la palabra, no dentro de los religiosos, sino dentro de lo que usted sabe, que te, que te aclara, que te bendice, que te ayuda, que te ayuda a salir del hoyo, de, de lo que es, realmente, lo, de la depresión, gente que ha vivido, una sanidad en sí, porque a veces, yo conozco de psicólogos, humanitas, que necesitan, ellos necesitan, ellos ser sanos, aquí todo el mundo, necesita a Dios, y no hay mejor lugar, que ir a la presencia de Dios, y descansar en él, de hecho, él lo dice, perdón, venir a mí, todo el que esté trabajado, y cargado, que yo lo haré descansar, Isabel, bueno, nosotros hablamos, en República Dominicana, de que los boricuas, de que la gente de fuera, pero ustedes son un grupo, de un corte internacional, completamente, y la muestra está ahí, porque todos han descollado, y todos han hecho carrera, de manera extraordinaria, y hay himnos tuyos, que nosotros cantamos, porque empezaste muy niña, ¿verdad? Hace más de 20 años, Dios mío, cuando la gente empiece, a sacar cuentas, uy, pues sí, ese ha sido, una bendición muy linda, de verdad, que es grato, es una oportunidad maravillosa, es una dicha, el poder decir, que más de 20 años, sea 24 años, para 25, aquí, pues, dando lo mejor de nosotros, para la gloria de Dios, y para que la gente, sea restaurada, bendecida, deleitada, y uno mismo, recibe la bendición, porque qué maldición, ¿qué fue lo que les rociaron a ustedes? ¿Qué fue lo que les rociaron? Porque ustedes son todos, todos estrellas, el grupo. Yo digo que la chepa de Jehová nos alcanzó, porque en verdad, que por la misericordia de Dios, como decías, más de 20 años, y todavía ver ministerios que suben, ver a otros cantantes, otra generación, y que Dios le dé a uno todavía la bendición, de estar aquí aún, es más que una dicha, yo digo que la chepa de Jehová nos alcanzó, como usando un lenguaje popular dominicano. Bueno, apóyate en mí. Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Por ti peleo yo. Por ti peleo yo. Hasta el toque de tu gloria, algodón, qué sé yo, por decir algunas, tantos éxitos, ¿cómo empezó tu carrera? ¿Siempre fue esa acogida total? ¿O hubo su luchita al principio, Isabel? Tú sabes que todos los inicios son difíciles, pero yo digo que lo de nosotros fue algo sobrenatural, porque yo estaba en un grupo donde yo comencé como contralto, y luego pasé a ser la solista principal del grupo. Yo nunca me imaginé que Dios tenía todo esto para mí preparado, siempre tenía esa inclinación de ser misionera y salir a otros lugares, bueno, las cuatro esquinas de mi República Dominicana, junto con Haití, llevando la palabra de Dios y haciendo misiones. Hasta que un día empecé a grabar con los muchachos, sin darme cuenta, estaba preparando mi disco a principios, a mediados, perdón, a finales del 98. ¿Cómo se llamaba el grupo? Estaba en una agrupación que se llama Somos Adoradores, que todavía está activa, que ha levantado toda una generación, donde han pasado todos los adoradores que puedas conocer, por ejemplo, por ahí ha pasado Mani Valera. Mani Valera, claro que sí. claro que sí. Es mi papá, es como un padre para mí, de verdad, que, bueno, y mi papá precisamente lo responsabilizó antes de morir, le dijo, yo te dejo mi niña en mis manos, así es que tienes una responsabilidad de dirigirme a esa levita, a esa adoradora, él veía más allá, y pues, ¿quién me iba a decir a mí que Dios iba a hacer todo esto? Ahí estaba en ese grupo, cuando recuerdo que grabamos una canción que se llamó Tu Silencio, o se llama, que fue parte de mi primer disco, Algodón, que sabía yo que yo iba, estaba preparando un disco para mí misma, pero estamos grabando una canción para el pianista del grupo en ese tiempo, partió repentinamente, tuvo un accidente de tránsito, y pues, hicimos una canción para él, en honor a él, y fue ahí donde comenzó todo, ahí conocí a Marcos Yaroide, a Juan Carlos, cuando estuvimos grabando esa canción, que fue con Marcos precisamente, fue mi primer feat con Marcos Yaroide, mi cantante y adorador favorito de todos los tiempos. Somos dos. Me encanta Marcos también. No, Marcos es único, de verdad que para mí una de las mejores voces del país, bueno, de muchos sitios del mundo, y pues allí comenzó todo, y en el 1998, Dios mío, cuánto ha llovido, pero estamos aquí. Y hablemos de esos inicios, como te decía, parecen como una generación bendita, sin dudas, bueno, Juan Carlos del Tercer Cielo, que es una figura mundial también, ese corillo, que tuvimos también a Lenny, que estuvo con Ilegales, que Ilegales tuvo, Marco tuvo Ilegales también, porque toda una generación, a nivel, tienes una gran voz, pero a nivel de aceptación, a nivel de recursos, cuando dijiste, no sabía que estaba haciendo mi primer disco, ¿cómo se da ese primer disco? ¿Cómo movía a un artista en los 90, casi, verdad, a finales de los 90, una producción? Mira, yo mirando, el otro día hablaba con alguien, yo le decía que la música ha cambiado tanto, los tiempos míos de nuestros inicios, por ejemplo, se hablaba de las copias, de ventas de discos físicamente, no hablábamos de, de lo que es ahora mismo, lo digital, la música digital como tal, ahora estamos hablando que la cosa ha cambiado muchísimo, antes tú vendías las copias, por ejemplo, una, las librerías te compraban la música, tanto secular como cristiano, y aquello era un, como un, un tubatú con la gente. Sí, y tú ibas a tu iglesia a cantar con tu, con mis discos, exacto, con la manotota, yo, tengo la bendición, de que puedo decir, Dios mío, eso es un honor, yo tuve la bendición de vender cassette, el disco de regresarás, yo lo tuve en cassette, algodón también, que eso es una reliquia, entonces hay que hablar de eso, ya mismo, ahora mismo hablar de CD, eso es, ¿qué es eso? la generación de ahora dice, ¿y eso qué es? porque tú me dices, como un, un MF3, verlo por, por Spotify, por, qué sé yo, una descarga, sí, una descarga, y por YouTube, antes eso no era tan, tan wow, como ahora, pero sí, nuestro ministerio, mi ministerio, mi carrera artística, comenzó, y te lo compraban, en la presentación, en la iglesia, yo recuerdo, que tuvimos un concierto, sin salir del tema, en la fortaleza, eso está por ahí, en la fortaleza Osama, sí, la fortaleza Osama, que está por ahí, por el, por el, la zona colonial, oye, y aquello fue un concierto, pero full, yo creo que tengo, bueno, el jueves voy a tirar algo ahí, como TVT, y tengo algo, donde yo era, bien flaquita, Dios santo, volveré, como dice Rubén, sí, 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 te tomo la palabra, y de verdad, yo recuerdo, que esa vez, vendimos tanto, vendimos como 17 mil pesos, de cassette, Dios santo, aquello fue un wow, en ese tiempo, los cassette, yo decía, Dios mío, yo ni siquiera, yo no he vuelto a ver un cassette, y yo digo, como los tiempos cambian, pero bueno, yo tuve mi cassette, ¿cómo te difundías? ¿cómo se hacía publicidad? Bueno, sonabas en Renuevo, ¿qué otra había, aparte de Renuevo, la de Ana Inés? Era Radio Revelación, la de Ana Inés Polanco Gonzalo, Radio Renuevo, y Radio, se me olvidó, esa, eran dos emisores, ¿no era Radiovisión Cristiana? No, 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 Radio Impactante, yo no me acuerdo de esa, pero yo creo, yo sé que, que había otra, sí, que había, de hecho, en esa, en esa emisora, había alguien también, un señor que yo recuerdo, que creo que era, bien particular, un animador bien particular, que había, Dios mío, bueno, uno recordando aquí, eso fue, pero eran dos emisoras, porque ahora vemos, y de hecho, fue algo que ustedes lograron, la generación tuya, de Marcos Tu, Lili, y Juan Carlos, que las emisoras seculares, o no sé si, Estrella 90, de algún evangélico, empresario, que ponen mucha música cristiana, que puso a Jesús Adrián, o sea, ahora es otra historia, como era al principio, por ejemplo, tú convoca un concierto, en la Fortaleza Osama, en ese tiempo, ¿cómo era? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Él regresará, tan cierto como respirar, y un pueblo de ropas blancas, bueno, era, tú sabes, todo el pueblo cristiano, porque era como la masa cristiana, y era como que muy raro, ver, una persona no cristiana, como que ir a los conciertos, porque la gente entendía, que la música cristiana, era algo así, como que aburrida, aunque después que, se descubre, la gente dice, no, espérate, pero es música contemporánea, música al día, y no es, como uno creía, tú sabes que la gente, a veces cree que, que el cristiano, no es un tanto, anticuado, pero hay mucha excelencia, también, a partir, obviamente, también de esa generación, de ustedes, definitivamente, ¿quién no le gusta la música, de Jesús Adrián Romero, aunque no sea cristiano, la gente lo oye? ya te digo, que son otros tiempos, realmente, pero convocar a un concierto, en ese tiempo, era el fogueo, de las emisoras, tú sabes, la gente, los cristianos, es que la gente, estaba como que más al día, yo diría, ahora mismo, que la música, en lo actual, tú fuiste privilegiada, de conocer a Manny Valera, de estar en Somos Adoradores, esto te abrió puertas, porque haciéndole esta entrevista, a Nancy Amancio, que la tuvimos, en el 2016, en esta misma, verdad, en un corte como este, hablaba, de que ella recibió rechazo, hasta por su apariencia física, que gente, que la escuchaba, después que la veía, de que le decían, como por su condición, de ser una mujer morena, mira, esa ratoncita, que si, ok, este es Nancy Amancio, o sea, como que ella recibió, del mismo, de, sí, ella tuvo, contaba eso, como de rechazo, y de muchas carencias, para iniciar tu historia diferente, porque te desarrolla en un grupo, yo digo que un tiempo, sí, porque Nancy, me lleva mucha trayectoria, mi respeto para mamá Nancy, yo la amo, y ella sabe, es una gran amiga, es como una madre, en verdad, en el tiempo, el tiempo va cambiando, y no te digo, que no tuve mis luchitas, pero, no sé, fui bien aventurada, bendecida, entre eso, cojimit, como te digo, sí pasé mis procesitos, en cuanto a algunos detalles, que cuando íbamos a algún lugar, te sorprende, con un Dios te bendiga, Dios te siga usando, y tú, que inviertes en ropa, o en un salón, en arreglarte, ya en el tiempo, exacto, no exacto, exactamente, que bueno que tú toques ese tema, ella hablaba de eso también, de que con mucha necesidad, y precariedad, ella creo que tenía como dos falditas, y dos camisas, para todas las presentaciones, entonces, hay gente que critica, que si el cantante cristiano, debe cobrar o no, pero caramba, o sea, después de que tú te entregas, te preparas por una presentación, te despiden sin nada, exacto, es difícil, pero yo digo que es también la falta de tacto, no, para no encasillar al cristiano como tal, es una cuestión de conducta, de gratitud, de, digo yo, de principio, valor, digo yo, no sé, poniendo yo, tratando de, tú sabes, ¿cómo lo manejabas tú? ¿cómo te digo? no sé, yo como que, en mi tiempo, en el tiempo en que yo llegué, el asunto era difícil, pero ya no tanto, porque de hecho, cuando yo entré, ya, por ejemplo, yo me maquillaba, y esas cosas, yo digo que yo entré un poco moderna, por así decir, como dirán otros, ay, si a Nancy le tocó lo de Pente, carapelada, sí, Dios mío, la verdad que tuvieron que romper, muchos paradigmas, de verdad que Nancy, la generación de Nancy, rompió algo a favor de nosotros, los que fuimos detrás, no sé, bueno, ¿cómo te digo? En el caso tuyo, ¿cuándo empezaste a viajar? Por ejemplo, y los artistas que ya, pues viajaban, y Estados Unidos, y otra historia, ¿cómo fue tu salida, por ejemplo? Wow, por ejemplo, yo venía hablando de eso, con los chicos de mi equipo, yo empecé a viajar en el 2006, pero fue a Centroamérica, porque sabes que aquí en Dominicana, siempre ha sido un poco, como que dificultoso, para tener la visa americana, y yo recuerdo que Nancy viajaba, y me decía, mira, la gente te conoce, yo hablé de ti, la gente decía, ¿conoces a Isabel Valdés? A mí me quemaron, unas seis veces aquí, yo con todos mis discos, todo pegado, y aquí me decían que no, y yo decía, pero ¿por qué no? Deme una explicación, porque ellos no los califican, solamente me decían, lo siento, usted no califica, para entrar a los Estados Unidos, y yo, Dios mío, padre, pero ¿cuál es el pero? Esto sí fue un tanto difícil, porque cuando tienes un llamado, tienes muchas invitaciones de fuera, y que no puedas salir del país, y tantos conciertos, y tantos compromisos, que la gente quería saber de ti, conocer de ti, apreciar tu talento, se te atrasó mucho la agenda, mucho, porque el 2006 fue el otro día, y tú eras famos, antes del 2006, exacto, entonces yo digo, wow, el tiempo de Dios es perfecto, ok, que se destapó una bendición enorme, por eso, te decía, cuando hablábamos detrás de cámara, que cuando Dios dijo, te toca, cuando Dios dijo, es tu tiempo, mira, nada ni nadie puede distorsionar, lo que Dios dijo, que es para ti, cuando el Cairo, o el tiempo cronos de Dios, lleva tu vida, venga lo que venga, quieran cerrar la puerta, que quieran cerrar, si Dios dijo, esa puerta se va a abrir, abran permiso, que viene tu bendición, y tu victoria, yo digo que, hubo un tiempo de rompimiento, también, y yo creo, creo que también, el tiempo de Dios, es tan perfecto, porque otros ministros, que si podían viajar, en ese tiempo, abrieron puertas para mí, cuando yo llegué, ya el asunto estaba, ya el asunto estaba preparado, para yo disfrutar, la cosecha, exacto, te lo guardaron todo el mundo, exacto, y llegó el tiempo de bendición, y todo lo demás, claro que no es fácil, la espera, no es fácil, pero Dios es maravilloso, y podemos, yo puedo decir, valió la espera, hablando de espera, creo que eres de las artistas cristianas, más nominadas, nominada en premios, Cassandra, premios soberanos, en más de 10 ocasiones, y es en el año pasado, 2021, que te dan tu primer estatuilla, exacto, exacto, esto fue, bien, como que, wow, para mí, una bendición, y un honor, porque, el simple hecho de estar nominada, sin estar afanando, sin estar, mira, que esto, que hizo lo otro, que hice aquello, para mí fue un deleite, el que llegara a mi misma casa, la bendición, cuando me dijeron, mira, está nominada, en dos años consecutivos, yo dije, wow, o sea, esto es un plus, de Dios, porque, o sea, no estás esperando nada, y en un tiempo de pandemia, yo solo estaba concentrada, en seguir haciendo lo que me gusta hacer, bendecir a la gente, dentro de lo poco que uno puede, el servir a otros, anduvimos, cuando anduvimos aquí, con las fuerzas armadas, la policía nacional, cantando, en una guagua, en una camioneta, fumigando, ajá, fumigando, llevando alimento, para la gloria de Dios, esto me encanta, ¿sabes por qué? y es un tema, que me sensibiliza mucho, y yo sé lo que es, que te aparezca una bendición, cuando gente de la nada, que no es nada tuyo, es tocado por Dios, para bendecirte a ti, en un momento de necesidad, terminemos con lo del soberano, que era soberano 2020, 2021, te ganas la categoría, como cantante cristiana, cantante contemporánea, cantante religioso contemporáneo, unas 10 nominaciones, yo decía, wow, señor, a veces, escuchas voces, que te, medio, te hacen como que, a veces ni siquiera valorar, el lujo que Dios te dio, de estar nominada, cuando otros no están nominados, tanto cristianos, como no cristianos, y Dios te da la bendición, de estar siendo notada, por tu nación, y eso es un plus, para mí, Dios me dio a entender, que me lo ganara o no, ya estaba ganando, con el simple hecho, de que me tomaran en cuenta, pero 10 años, como quieras, mucha expectativa, ¿verdad? Sin cumplir, como que dice el proverbio, que la amargura del corazón, es la esperanza, no cumplida, si tú te llevas de eso, si te llevas de eso, te amarga, porque tú dices, ¿cuándo me va a tocar? Te quemaron seis veces, para la embajada americana, y, y, que bueno que podemos poner esto, en perspectiva, porque muchas veces cree, alguna gente, que porque es cristiano, todo le va a salir en bandeja, o sea, ¿cómo fue Isabel, esperar el tiempo de Dios, o el tiempo que le diera, la gana al cónsul, o a los cronistas, en 6 y 10 años, ¿cómo es, esto que se llama paciencia, que es uno de los frutos, que hay que tener? Guau, mira, aparte de paciencia, es también tener, una seguridad, y una identidad, de lo que tú tienes, de lo que portas, y lo que crees en ti, porque, aparte de que reconozcan, tu talento, tus habilidades, tus logros, tus éxitos, las cosas que puedes lograr, y que haces, y que la gloria de Dios, el llamado que tienes, todo eso, junto con tanta espera, junto con muchas cosas, palabras, y opiniones, que te pueden hasta hacer dudar, de lo que haces bien, para la gloria de Dios, no es una tarea fácil, no fue una tarea fácil, pero, cuando tú pones tus ojos en Dios, yo lo voy a hablar así, a lo claro, porque no es que yo, ay, que santo, pero, en verdad, hay que estar bien firme en Dios, y bien claro, de que muy aparte, de que lo haces para Dios, estar claro, de que, de que lo que haces, lo haces bien, y que, te bendigan o no, te tomen en cuenta o no, tú estás haciéndolo para Dios, y no estás esperando, los panes y los peces, para, para, para no abundar mucho, o para no enredarme, cuando honras a Dios de corazón, no estás esperando, que Dios haga algo, para tú honrarlo a él, cuando quieres bendecir a alguien, no tienes que esperar, que alguien lo tome, lo note, lo tome en cuenta, para tú valorar, o seguir haciendo con amor, lo que haces, o sea, me nominaran o no, yo iba a seguir haciendo, lo que hago para Dios, porque, es tan gratificante, escuchar a alguien decirte, wow, salí de la depresión, con tal canción, tal día tuve un encuentro con Dios, me iba a suicidar tal día, y escuché tal canción, y cambió mi vida, para mí eso es más que una premiación, una nominación importante, pero recibir este tipo de nominación, en mi país, en mi nación, aún teniendo toda la espera, que de verdad frustra un poco, pero es gratificante, como te dije ahorita, que te tomen en cuenta, aunque sean esas 10 nominaciones, yo miro esas, las medallas esas que entregan, las invitaciones, yo tengo todo eso en mi casa, porque para mí es un plus, de verdad que sí, y hay un rinconcito, donde los muchachos le dicen, el rinconcito de la fama, hay cuantas cantidades de reconocimientos, que yo miro eso, y miro lo que Dios hizo conmigo, como Dios me dio la oportunidad, de ser adoptada por gente, que no era nada mío, y darme esta bendición que tengo, de nadie en mi familia canta, y Dios darme la oportunidad, de tener el nombre que me ha prestado, de ser conocida en muchas partes del mundo, de viajar el mundo, eso es más que un, más que mil nominaciones, no hay palabras. Y sabes, nos ha encantado tu testimonio, más o menos, yo había escuchado algunos detalles, pero la verdad es que una linda historia, de redención para ti, para tu familia, nuestra plataforma, al tanto TV, está a tu disposición, como siempre. Gracias mi amada, de verdad que para mí es un honor, compartir con todos los que están aquí, ahora mismo conectaditos, viendo este, este tiempo tan lindo contigo, con toda tu gente, este testimonio, es un testimonio de vida, y exhortarle a la gente, si usted tiene algo, que usted entiende, que debe perdonar, cierre, termine esa página, y deje que Dios, cambie la historia, pase la página, sea feliz, Dios quiere que estés contento, en paz y pleno, y no hay una forma más linda, que comenzando pidiendo perdón, perdonando, y comenzando una historia linda, con la ayuda de Dios, y creciendo, a eso Dios nos ha llamado, yo le doy gloria a Dios, porque gozo de una familia feliz, gozo de una relación linda, con mi mamá, decirle mami, a una mujer, que yo no me crié con ella, lograr cosas, hazañas importantes, me hizo entender que, el perdonar, y el perdonarse a uno mismo, te sana completamente, y es lindo sanar, para poder sanar a otros, Señor, y cuántas veces, hasta 70 veces 7, ahí lo dejamos, ay, ay, muchas gracias, muchas bendiciones, un honor mi amor, ¡Gracias!